La propiedad del límite del producto de funciones nos habla de, si tenemos dos funciones, f de x por g de x, el límite cuando x tiende a c de este producto es igual al límite cuando x tiende a c de f de x multiplicado el límite cuando x tiende a c de g de x. Supongamos que tenemos el límite cuando x tiende a 2 de la función x por x menos 1. Según la propiedad esto debe ser igual al límite cuando x tiende a 2 de x por el límite cuando x tiende a 2 de x menos 1. Desarrollemos esto, esto es igual al límite cuando x tiende a 2 de x a la 2 menos x. Por la propiedad del límite de la adición de funciones podemos saber que esto es igual a 2 a la 2 menos 2, o sea que esto es 4 menos 2 y esto es igual a 2. El límite cuando x tiende a 2 de x es igual a 2. Por el límite cuando x tiende a 2 de x menos 1 es igual a 2 menos 1. Es decir, 2 por 1 y 2 por 1 es igual a 2. Hemos obtenido el mismo límite aplicando dos propiedades diferentes. Espero haber sido lo suficientemente claro con este ejemplo de la propiedad del límite del producto de funciones. La propiedad del límite del cociente de funciones nos dice que el límite cuando x tiende a un valor c de f de x sobre g de x con la condición de que g de x sea una función distinta de 0. La propiedad nos dice que el límite cuando x tiende a c de f de x sobre el límite cuando x tiende a c de g de x. Esto es, siempre y cuando el límite cuando x tiende a c de g de x es diferente de 0. Nuestro ejemplo, el límite cuando x tiende a un valor 3 de las funciones x a la 2 menos 1 sobre x más 1. Por la propiedad, esto nos dice que esto debe ser igual al límite cuando x tiende a 3 de x a la 2 menos 1 sobre el límite cuando x tiende a 3 de x más 1. Si desarrollamos un poco esto algebraicamente vamos a obtener lo siguiente. El límite cuando x tiende a 3 de x menos 1 por x más 1 sobre x más 1 y esto simplificando estos dos factores x más 1 obtenemos que esto es equivalente al límite cuando x tiende a 3 de x menos 1 que esto es 3 menos 1 o sea 2. Esto debe ser igual al límite cuando x tiende a 3 de x a la 2 menos 1 o sea 3 a la 2 menos 1 sobre 3 más 1 que es el límite cuando x tiende a 3 de x más 1. Veamos, 9 menos 1 sobre 4, esto es 8 sobre 4 y esto es igual a 2. Hemos mostrado con un ejemplo como se aplica la propiedad del límite del cociente de funciones. Gracias. Gracias por ver el video.